Bueno, en el capítulo anterior, bueno, si querés sudar la introducción, no sé cómo se manejan ustedes. Espérame, ¿en serio usted ya va a empezar así de una? ¿Ya está listo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué, amigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué la risa? No, no, es que es espectacular. O sea, dice, sí, ¿por qué no? ¿Ya empezó? Bueno, no, yo creo que usted no necesita, ¿necesitará presentación o no? Ay, no, no. No importa el tema. Sí, no, pero algo que me gustaría es que nos diera un resumen de, que empezáramos con un resumen de lo que hicimos en el capítulo anterior, digamos, en la primera parte, ¿sí? Vale, entonces, lo que hicimos en el capítulo anterior fue... No, pero espere, un momento, un momento, un momento, un momento. Exacto. Entonces, o sea, la idea sería, ¿qué va a ser el día de hoy? Perdóname la interrupción. Hoy, ¿cuál es el...? Vale, algo que sí. Lo que vamos a hacer es búsqueda y reemplazo. ¿Búsqueda y reemplazo? ¿Ese es el tema de hoy? Sí. Es cortito. Y después, algunas configuraciones breves y poco más. O sea, por ejemplo, los números, números relativos, y de paso le explico números relativos y moverse con números relativos. Bueno, listo. Ahora, para, para, para. Bueno, ahora sí va la introducción. ¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes. Estamos aquí con el segundo video de nuestro curso de NeoVin, que lo está dictando desde Argentina, exactamente desde Entre Ríos, el señor Fernando Pessoa. Así que le cedo el turno a Fernando, que nos va a seguir contando y a convencernos, aunque lo tiene muy difícil, convencernos de que empecemos a utilizar NeoVin. Bueno, solo una vez, dos puntos, Q. Ahora sí, Enter. Y ahora sí, ya salió de BI por primera vez. Ahí está, Fernando. Muy buenas, ¿cómo andan, gente? Nada, bueno, no a convencerlos, sino darle un vistazo a lo que pueden, es del potencial de NeoVin. Entonces, continuando a lo que hicimos en la clase pasada, que era movernos en el modo normal, si recuerdan, vamos a hacer una cosa, dos puntos, Q, si recuerdan, era para salir. Y con el signo de exclamación, para salir sin guardar en el modo normal todo esto, tenemos que estar en el modo normal, porque si estamos escribiendo acá poquita cosa, y estamos escribiendo, hacemos un dos puntos, Q, fíjense que acá me escribió dos puntos, Q, y yo no quiero eso. Por eso, yo siempre lo que hago es apretar escape como mil veces, en realidad dos veces, pero apretar escape como dos veces, o control C, que es lo mismo. Y ahí sí que hago dos puntos, Q, o dos puntos, W, Q, o dos puntos, Q, y signo de exclamación para salir sin guardar, que es lo que yo quiero. Si salgo así, sin guardar, fíjense que no tengo nada. Hago un L, S, un P, W, y no tengo nada. Entonces, listo. Bueno, perfecto. Si recuerdo de la primera parte, lo que se hizo fue la instalación de NeoBin, la última versión, la versión 10.1, ¿era? Sí, es más, en Linux Debian, en Linux Debian instalamos la versión 10.1. Bueno, sí, sería la 10.1. Ah, versión 0.10.1. Exactamente. E hicimos una introducción básica de cómo movernos dentro de NeoBin, ¿correcto? Correcto. Ahora lo que voy a hacer es generar un texto random, ¿para qué? Para hacer búsqueda y, bueno, y el reemplazo, que es justamente el tema de este capítulo. Y, en parte, unas configuraciones, pero muy básicas. No al punto de plugins ni lazy, que vamos a usar lazy, para los que ya sepan un poco, no bien. El Packers Manager que vamos a usar es lazy. Estuve pensando en usar lazy o Packer, pero lo que más se usa es lazy o Inix también. Pero así que, o sea, lazy, Packer, Inix es lo que más se usa. ¿Qué es eso para alguien que nunca ha escuchado de lazy y eso? ¿Qué significa? Viste que tenés apt, o sea, el manejador de paquetes. De Linux Debian. Bueno, de Linux Debian. Claro, en Linux Debian el manejador de paquetes es apt, pero en NeoBeam tenemos esto, como es muy flexible y muy escalable, tenemos los plugins, ¿no?, que hacen la gente, la gente de la comunidad. Y el proyecto, el programa lazy es el, por así decirlo, el que nos permite instalar paquetes, o sea, plugins de otras personas. Y nos mueve una carpeta específica, es un apt, pero para NeoBeam, o sea, no con todo el potencial de apt, sino que nos permite un instalador de plugins, digamos, así. Instalador de plugins. Y es, se llama, o hay varios, y el que vamos a usar es lazy, se llama lazy. Sí, el que vamos a usar es lazy, que es de un ruso, si no me equivoco, pero también hay varios, tenés Packer para, que es parecido, después para la parte de BIM, porque lazy es para NeoBeam, no sé bien si es para BIM, pero lo que, ahí que está, este forning me va a dar la palabra, está también BIMplug, que se le llama, BIMplug es para BIM, BIMscript, digamos, está hecho en BIMscript, y bueno, el que no sale es lazy, que es como el que se está usando. Ok, buenas. Que pena, Pedro, creo que está desde el bus, se escucha. Ahorita estoy a punto de salir del bus. Ver si intento mantenerme en silencio, porque no se puede hablar en el bus. Listo, Pedro, gracias. Lo que voy a hacer ahora, es, si se fijan, esto lo hace en el capítulo anterior, voy a hacer Shift, o sea, sería B, el B corta mayúscula, para estar en el modo línea visual, y me selecciona toda la línea. Voy a copiar esto con la I, y voy a pegar varias veces. Voy a pegar, voy a pegar. Y si se fijan, el texto que escribí recién, lo tenemos varias veces. Ah, otra cosa que no les mencioné, perdón, es que con la letra O, la O tal cual, nos vamos para abajo, y ya automáticamente, el Neo BIM nos pone en el modo insertar. Acá puedo tipear y hacer lo que se quiera. Es más, también está el Shift, Shift O, o sea, mayúscula, O sería, que hace lo mismo, pero para arriba. O me hace para abajo, y O mayúscula, para arriba. Me hace un salto por ahí, estoy escribiendo cosas acá, qué sé yo, O, y acá sigo escribiendo, ¿no? Eso, algo que me faltó decir del capítulo 1, pero bueno, no importa. Entonces, búsqueda y reemplazo, voy a guardar esto, entrando y saliendo, aunque puedo guardarlo así nomás. No sé por qué, estoy saliendo, porque... Bueno, recuerde que esto es un tutorial para empezar, ¿no? Lo veo acelerado ya, a Fercho. O yo estoy muy lento. No, para mí creo que voy a estar muy lento, porque no viste el capítulo 1. No, mentira. No, cuestión. El tema de hoy. ¿O son celos por iBanks? Para mí que voy a tener favoritismo por iBanks. Fíjense, ahí tenemos el mismo texto, varias veces, ¿no? Una vez acá, otra vez acá, tenemos cinco veces el mismo párrafo, vamos a decir. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar? Lo normalmente que se hace para buscar palabras en archivo es con la barra. Fíjense, yo aprieto Shift y 7, en mi caso el teclado latinoamericano. Shift y 7, fíjense acá que me aparece esta barra que está acá. Y acá ya puedo hacer, puedo buscar lo que yo quiera. Por ejemplo, hola. Y fíjense que me pone en ese color, eso se puede cambiar después. Ya lo vamos a hacer, pero por ahora vamos a entender, buscar y reemplazo. Y voy a apretar Enter. Yo acá puedo ir saltando entre diferentes opciones. Con la N, fíjense, estoy situado acá, en esta zona. En el segundo ola. Quiero ir al tercer ola, voy N de vuelta. Cuarto ola, ola. Y para ir hacia el anterior, es con Shift y la N. Fíjense, me muevo así y me muevo acá. Para sacar este color, que mucha gente se mata por esto, pero es muy simple. Es no HL search. Y desaparece de esas cosas. Eso se puede cambiar. Cuando, bueno, podemos, lo que se hace generalmente es, bueno, es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda, vamos a hacer, por ejemplo, el Linux. Y fíjense que tenemos, bueno, los cinco Linux, ¿no? Y lo que se hace normalmente es que cuando apretemos escape, automáticamente se ejecute no HL search en segundo plano. Eso con un keymap, un atajo que se llama. Y bueno, eso ya lo vamos a configurar, pero así como podemos buscar palabras, ¿no? Entonces, luego... Esta búsqueda es casi idéntica a lo que, en la búsqueda que se hace en el man, en el man de Linux. Manual de Linux. No, porque en vez de buscar palabras, también o programas, podemos buscar frases como tal. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Perdón. Y ahí fíjense que el hola, ¿cómo andan? Me lo tiró entero, digamos. Ok, no, me refería que el slash y eso se usa también en el man de... Ah, no sabía eso. En las páginas del manual. Ah, vale. Sí, es exactamente lo mismo, seguramente. Ok, luego. Perdón. Eso es con búsqueda. Con búsqueda y bueno, el no HL para sacar ese highlight de las palabras o de las frases o lo que sea. Después podemos reemplazar con el dos puntos S. Acá en este video es barra. Podemos reemplazar, por ejemplo, la H con la A. ¿No se encontró el patrón de búsqueda? Ah, a ver, sería porcentaje. S. Porcentaje. Hola. Ah. Vamos por... Ahí está, fíjense. Hola, ¿todo hola? A ver, vamos a hacer unas cosas antes. Fíjense, esto era así. Para hacer... ...reemplazo con búsqueda. No me voy a extender mucho en esto porque también se puede... Acá se puede meter expresiones regulares también si... ...si vienen de la parte de programación. Reggex, vamos a decirle... ...dos puntos. Entramos en modo comando. Esto es el mismo dos puntos para guardar y para salir. Pero en vez de poner QW, ponemos... ...porcentaje S. Y ponemos una barra. Acá, estos son dos parámetros. Primero, ¿qué es lo que queremos reemplazar? Yo voy a reemplazar YouTube por Twitch. Entonces, vamos a ir a seleccionar... ...escribir YouTube como tal. Y fíjense que me puso en color... ...bueno, este marrón oscuro... ...o marrón claro, perdón. Entonces, el segundo parámetro es... ...bueno, ponemos la barra y ya fíjense que no tengo nada porque en la barra no tengo nada. Entonces, ponemos acá Twitch. Twitch y ya todo el YouTube que estaba ahí ya me lo reemplazó. Esto aplica a todo el buffer o todo el archivo que se le llama. Y bueno, le doy enter y me dijo cinco sustituciones en cinco líneas. Una sustitución, primera línea, otra sustitución, la segunda línea, otra sustitución, tercera línea, otra cuarta y la otra por último quinta. Y así, insisto, con esto, acá podemos meter, por ejemplo, todo que sea, vamos a hacer unas cosas, por ejemplo, a la H. Este, vamos a hacer algo rápido. Vamos a hacer algo rápido. Acá vamos a meter la expresión regular. Vamos a hacer que, vamos a reemplazar hola por hola pero en mayúscula. Fíjense, este hola está en mayúscula. Entonces, acá en vez de poner esto, vamos a hacer de que, vamos a hacer una expresión regular que sea de la A. De la A a la Z. Perdón, esto es de la A a la Z. Quiero reemplazarlo por, no sé, Pepe. Bueno, ahí no me lo está tomando. Bueno, cuestión, no me acuerdo cómo reemplazar con expresiones regulares, pero también está la opción de usar expresiones regulares con el porcentaje ese, ¿no? Está la reemplazo. También está la opción de, bueno, sí, eso, es búsqueda y reemplazo que se usa habitualmente, que yo uso habitualmente. Hay otras formas que con otros comandos, pero el que más uso en mi flujo de trabajo es este. También tenés otro que es con un LSP, que se le llama, que bueno, con un comando, vos podés, si tiene un comando, o sea, estás dentro de una variable, o sea, por ejemplo, las palabras andan, vos estás situado acá con el modo normal. También, fíjense que me estoy moviendo con la H y la L, como para acá, como para allá. Puedo aplicar un comando para que todo lo que sea, que tenga la andan, esta palabra como tal, se reemplace por otras. Eso es con otras cosas que vamos a ver más adelante. Eso es otra opción que es exactamente la misma que vimos, que sería hacer andan, barra, como están, gente de Twitch, y ahí está, aplica los cambios. Esa, por una parte, es búsqueda y reemplazo. Búsqueda con la barra, búsqueda, vamos a buscar, no sé, la parte de hola. Y vamos saltando con la N, queremos sacar esto, no HLC Arch, esto ya lo vimos. Después, esto es repaso, ¿no? Porcentaje S, barra, quiero reemplazar hola por hola, pero de esta manera, y ahí se me sustituyó cinco sustituciones, misión, ves, acá me lo dice abajo. Cinco sustituciones de, bueno, se me borró, a ver. Ok, no importa. Se me borró, pero, ahí está. Cinco sustituciones en cinco líneas. Bueno, esta es la primera parte, insisto, si buscan, hay muchos, hay unos canales que les recomiendo mucho. Bueno, en primer lugar, para The Beam, de, bueno, The Prime Machine, The Prime, The Prime, no sé bien cómo se llama, pero The Prime Machine, luego se los paso. Y otro que es argentino, también se llama Alfa, Alfa Dep, que no, Ariel, me parece, se llama Ariel, que son muy buenos, el tema de Novimi, tienen muy buenos videos de, de busque y reemplazo. Yo, estos son los dos únicos que uso, así que les voy a enseñar este. Y, bueno, vamos a pasar un poco a la parte más divertida, la de, bueno, la mía, no, esta es mi parte más divertida, la de la configuración. Primero, vamos a setearnos en nuestra, en nuestra home, ¿no? Estamos en home. Ah, ok, ok, ok. Es decir, en la primera parte se instaló NeoBeam, la versión 0.10.1, pero no se le hizo ninguna configuración. O sea, estamos con la versión, digamos, por defecto, ¿correcto? Claro, la versión por defecto de la 0.10.1, la que viene, digamos, por defecto. Y vamos a, ahora, configurar esa versión, ok. Personalizar, digamos. Claro, ahora sí vamos a hacer de todo. Entonces, bueno, no tanto porque se nos hace muy largo, pero, por lo menos lo básico para que tengan, que vean el potencial, ¿no? Vamos a ver lo que es, lo que sea la API de, de nuestro, de nuestro NeoBeam. Entonces, vamos a la carpeta .config de nuestro usuario, de su usuario. Hay gente que, a ver, lo que hace es buscar en etc, en bim, por ejemplo, en bim. No, bim, bueno, solamente tengo bim, pero lo que hace es instalar configuración en todo el sistema. Bueno, acá, elección de cada uno, pero yo voy a hacerlo en .config, donde nuestro usuario, para que solamente nuestro usuario tenga esta configuración. Entonces, vamos a tener que crear una carpeta, en este caso, mkdir en bim, si no la tienen, aunque cuando la instalan, cuando lo compilamos, se crea la carpeta. En realidad no, es mkdir, vamos a tener que crear. Nosotros, vamos a tener nbim, nbim, obviamente, haciendo referencia a NeoBeam como tal. A ver, sería... A ver, me cayó todo. NeoBeam, ahí está, la 0.10.1, la que compilamos nosotros mismos en el video anterior. Entonces, vamos a entrar a esta carpeta y vamos a crear un archivo muy importante de este archivo. Tiene que ser init.lua. Si no hay un init.lua en la carpeta nbim, no funciona. Esto es por cómo busca NeoBeam los archivos de configuración. Entonces, hacemos un nbim init.lua en NeoBeam. Y lo que hacemos es dos puntos W para ya guardarlo como archivo. Entonces, lo que voy a hacer es salir ahora, vamos a hacer un ls. Y fíjense, bueno, esto porque tengo el sd, no importa, la fuente de NerdFone, pero está. Lo importante es que creamos el init.lua. Vamos a volver a entrar al init.lua. Y vamos a hacer un par de cositas. Vamos a ir a... Lo primero que vamos a hacer es setear las configuraciones que yo uso. Los numeritos acá, lo que tiene cualquier editor de texto. Por defecto. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a ir a mi configuración. Bueno, la que ya tengo hecha. La de nbim back. Y vamos a irnos a... Lua. Esto es para que yo recuerde. Back. A ver, ¿qué tal vez? nbim. Ahí está. Lua. Lua. Config. Y acá tengo los settings. Es estas dos cosas que tengo acá, necesito. Para, bueno, esto es para llamar a la API, pero no importa. Ahora se los explico mejor. Vamos a ir a nbim y vamos al init.lua. Fíjense. Esto es código de lugar. Acá lo que hacemos es crear una variable. Una variable local, que en este caso, local porque el scope... Bueno, en realidad es una variable global ahora porque está en el inicio de la aplicación. Así que creamos esto. Esto para resumir, porque podríamos hacer, por ejemplo, En vez de... De opt, a llamar a opt como tal, podríamos hacer... Bim.o Punto number. Y acá le ponemos igual... Igual true, si no me equivoco. Y si entraba acá, fíjense que tenemos ya los numeritos. A ver, vamos a hacer acá, ya tenemos los numeritos. ¿Ves? Hasta el 17. Pero para resumir un poco, vamos a crear una variable local. Que se llama opt de options. Es más, si creen, le pueden poner options. Yo le pongo opt para resumir. Y vamos a hacerle que sea igual a bim.o. Entonces acá, como bim.o es igual a opt, borramos esto y hacemos opt.number. Y ya nos queda un poco más limpio. Opt es como options, o de opciones, configuración, ¿no? Luego, otra más que yo uso mucho es el relative number. Esto es lo que me encanta. De Neo Bim. Y de Bim también, ¿no? Que con esto sí que va a aparecer un ninja. O sea, detectamos un error relative number. Ah, claro. Porque al relative number, tenemos que poner igual true. Guardamos, entramos a bim.o. Y fíjense acá la magia. Fíjense donde está situado el cursor actualmente es en la letra T. Y acá me dice que... Bueno, 4. Esto hace referencia a la línea. Además, si vengo acá, es la línea 1. Pero si fijan que para arriba y para abajo tengo 1, 2, 3, 4. Y abajo tengo 1, 2, 3, 4. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, vamos a un archivo más grande. Vamos a un archivo, no sé. Vamos a ir a el código fuente de Tuxo. Un bot que tenemos acá en... Espera, espera, espera. Para, 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 para. Ajá. Pero muésteme otra vez ese archivo de configuración, please. Ajá. Acá está. Ok. Solo, el archivo tiene solamente tres líneas. Exactamente. Y con esas tres líneas se configuró, se configuraron los números relativos. O sea, que, que, que las líneas muestren los números a la izquierda. Arriba y abajo. Y los números relativos, ¿correcto? Sí. Los números, o sea, los números solamente, es más. Vamos al resto. Los números, están los números solamente. Pero si ponemos el... Correcto. Números de la línea, sí. Claro, números de la línea. Opt, relative number. A ver, vamos a tener los números y además los números relativos para algo que ya les voy a mostrar. Que sí se fijan. Vamos a hacer una cosa. ¿Se acuerdan que con... Con K y con J, con K vamos para arriba y J vamos para abajo. ¿Esto se acuerdan, no? Sí. Lógico. Lógico. Me voy moviendo para arriba y para abajo. Pero yo puedo pasarle parámetros, que sería. Y le puedo decir que me vaya cinco líneas hacia arriba porque yo quiero aopeter y quiero cambiar el nombre. No quiero que sea aopeter, quiero que sea PP. Entonces aprieto cinco y fíjense que acá, abajo de donde dice todo, me apareció el número cinco. Ahí es cuando tengo que apretar la K. Y fíjense que ya me subió cinco líneas hacia arriba. Porque yo ahora apriete cinco y K. Se pueden combinar, digamos. Quiero ir cinco líneas hacia abajo. Bueno, en realidad quiero ir tres líneas hacia abajo donde tengo el relative number. Ahora tengo PP, relative number igual true. Hago tres y J y fíjense que yo estoy acá. Ya me hizo tres líneas hacia abajo y yo sin... Sin perder tanto tiempo. ¿Por qué? Para. Esa es la ventaja del relative number. Vos ya podés ver cuánto es en los números relativos. O sea, en donde está situado vos, digamos. Vamos a un archivo más grande. Vamos a un archivo más grande. Ahora lo que voy a hacer es... Bueno, lo que acabo de hacer es salir de BIM. Voy a hacer un CD para ir al home, digamos, de mi usuario. Voy a entrar a la carpeta code y voy a entrar a Tuxbox. ¿No? Un proyecto acá que tenemos. Y vamos a entrar a esta carpeta de CRC. Y vamos a entrar a este index que está acá, ¿no? A este archivo index. Vamos a hacer un poco esto más chico. Y fíjense que yo estoy acá, no sé. Estoy importando cosas y me quiero ir a la parte donde iba PIM. Esta es la parte que dice PIM. Entonces fíjense acá me dice 26. Entonces aprieto 26. La J y fíjense que ya estoy acá. Acá ya estoy. Quiero volver para arriba. 27, 27, 28. Ya estoy acá arriba. Vamos a volver a... Ok, un segundito. Un segundito. Sí. Ok, que aquí Diego me está pidiendo una... Bueno, no lo quiero asustar, pero... Está mandando una cabeza congelada. Una breve pausa porque parece que no estoy grabando. Ahora sí está grabando. Ahora sí. Menos mal que vi. Espérame, pero... Espérame. Ya ahora me está preocupando Diego. Para, 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 para. Espera, espera. Diego está diciendo menos mal que vio. Es que sí estábamos grabando siempre. O empezó a grabar de nuevo desde cero. Menos mal que vi. No me gusta. Sí estoy grabando. Siempre he estado grabando. Ah, ok. Listo, no ya. Qué pena, Fer. ¿Listo? Espérate, espérate. Fernando Pessoa, use IMAX. Me iré a la... Ok. Bueno, cuestión. Continuamos. Rating number. Luego otras cosas que solemos... Que son los... Resquim. Esto sería... CMD. Sería en este caso BIM. Esto es de la API de BIM. Esto lo que pueden hacer es... Si tienen problemas con... Ah, el help. Eso no les expliqué. El help de NBIM. Si no entienden algo de la documentación. O no quieren hacer tal cosa. Hacen una cosa. Dos puntos. Help. Y bueno, acá ya lo que ustedes quieran. Yo apreté BIM. Tap. Aprende la tecla tap. Y fíjense que me está autocompletando acá ya. Y acá tengo información para hacerlo lo que yo quiera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es... Quiero... Entrar, digamos, al... Cambiar de color. Entonces voy a hacer BIM.cmd. Y acá... Desde CMD... Fíjense que el CMD me dice que... Acá puedo ejecutar código de... En este caso... De BIM scripts. Ah, este un eco... Ah, esto es BIM scripts. Y acá, bueno... Tenemos documentación para... Acá me dice... BIM.cmd... El comando... Me dice... Ejecuta comandos de BIM script. BIM script es otro... Bueno, el lenguaje de... El lenguaje de BIM, digamos, para configurar BIM. Eso estaba antes. Y bueno, ahora la gente de NeoBIM... Lo que hizo fue... Que la configuración se pase toda a Lua. Que es lo que estamos usando ahora, ¿no? Entonces voy a salir de esto. Y vamos a volver a este archivo... El archivo que tenemos acá... Y otra cosa que vamos a hacer es... G igual a... Punto G. Esto es para opciones. Que no creo que lo llame a utilizar, pero... Lo dejamos ahí por... Por si las muestras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Cambiar el... ¿Cómo se hace? Con BIM.cmd. ColorSkin. Esto como es una función... Recibe un parámetro en... En string, ¿no? Y el... Bueno, el nombre en este caso de... Del... Del tema que vamos a usar... A ver... Vamos a hacer una cosa... Tenemos... Fíjense... Yo desde... Desde la línea de comandos de NeoBIM con el dos puntos... Puedo cambiar el color de esquema. O sea, el font... El color... El tema, digamos. Podemos instalar más temas con... Con plugins y esas cosas. Que ya lo vamos a hacer, pero vamos a cambiarlo a... Había uno que me gustaba mucho, que era... Pablo, ¿puedes ser? Ajá, no. Es horrible. Fíjense que ya... Seteé el... El colorSkin. Cambié el colorSkin a... A ver... Vamos a tratar... A Desert, por ejemplo. Desert. El tema. Pero si... Bueno, o sea, vamos a sacar esto. Salgo acá, vuelvo a entrar... Y me deja el... No me... No me deja un colorSkin, digamos. Un tema. Para eso hay que hacer un... BIM. CMD. ColoresSkin. En este caso... Slate, creo que era. Ahí está. Fíjense que ya me he cambiado. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué yo sacando esto? Acá... Me cambió... Y tengo que hacerlo acá. ¿Por qué? Porque el INI.Lua... Como es un fichero de configuración... El INI.Lua se ejecuta... Cada vez que entramos a NBIM. Cada vez que hacemos un NBIM... Y abrimos un archivo... Se ejecuta el INI.Lua de acá. Y acá podemos importar cosas y demás. Pero eso ya lo vamos a ver. Por eso... Lo que... Por eso tenemos también el... OPTNUMBER y el RATINNUMBI. Porque se ejecuta el INI.Lua... Con el intérprete de Lua... Y no... Y tenemos, digamos... Las configuraciones que nosotros queramos. Y esto es bastante... Se puede extender bastante... ¿Por qué? Porque también vamos a hacer BIM... BIM. A ver... No me acuerdo si era BIM.print... O BIM.API.print... Bueno, ya no vamos a hacer BIM.print... Solo para probar... Hello... Vamos a guardar... Fíjense... Yo lo que hice fue... Entrar a NeoBIM... Y lo que hizo NeoBIM fue ejecutar este archivo INI.Lua... Y como le dije que... Haga un BIM.print... O sea, desde el comando... A ver... Vamos a volver a entrar... Porque no se ve... Bueno, me imprima... Print viene de imprimir... La palabra Hello... Entonces acá abajo si se fijan... Abajo del nombre INI.Lua... Me apareció el texto Hello... Y esto se puede extender mucho más... Bueno, vamos a dejar el color... Como estaba... Colores... XIM... XIM... Era... Es late si no me equivoco... Vamos a salir y entrar... Y bueno, ya se... Fíjense que ya... Esto cambió un poco... No es... Lo feo que era antes... No era tan feo... Pero bueno... Era... Queda un poco feo, sí... Vamos a aplicar otras cosas... Por ejemplo... Los KIMA... Que se le llaman... Vamos a hacer una cosa... En este caso... BIM. .API me parece... API. . BIM.KIMA... Creo que era... A ver... Vamos a hacer... Vamos a ir el gel... BIM.API... BIM.KIMA... Ajá... Era el BIM.KIMA... Fíjense... Acá me dice... Removir un existente... Mapping... No... BIM.KIMA... Set... Ah... BIM.KIMA... Set era... Punto set... Esto... Bueno... Me añade un nuevo Mapping... Que se le llaman... Un nuevo KIMA... Entonces... Acá... Esto recibe... Tiene tres parámetros... El modo... En este caso... El tipo string... Eso es el modo en que se va... A querer ejecutar... Recuerden... Tenemos... Bueno... Tres modos principales... Normal... Insertar... Y... Normal... Insertar... Y visual... Esto... El comando... Como tal... Esto... Bueno... Son opciones... Y esto que está acá... Son... Es el... Bueno... El comando... Que se va a ejecutar... Para motel... Fíjense que acá tenemos ejemplos... De... Comandos que puedo usar... Pero el que vamos a usar nosotros... Que es el primero que se aprende... Que es el BIM.KIMA.SET... Lo que vamos a decirle ahora es... Eh... En qué modo queremos que se ejecute... Este... 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 Este atajo... Que sería este atajo de teclas... Sería en... Para los Windows Managers... En el modo N... Que sería en el modo normal... Y... Que quiero... Bueno... Cuál sería el comando... Que voy a querer ejecutar... En este caso... Quiero... Bueno... Yo... Pueden usar... Ahora les voy a explicar la tecla Liders... Para los que se están preguntando... Pero... Eh... Yo uso Control S para guardar... Y Control Q para salir... Que... Entonces... Vamos a hacer... Te la uso... Esto... Esto sería así, ¿no? Control... Sí... Control en mayúscula... Porque si no... Lo detecta como una C... Es el control... Perdón... C mayúscula... Guión S en este caso... Entonces cuando aprestemos... Esto que está acá va entre... Así... Entre streams... Puedo apretar... Cuando ocurra eso... ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un... Dos puntos... W... Si se acuerdan... Dos puntos W para guardar... Y ahora... Eh... Sería así... Si se... Son un poco oídos... El CR es el... El Enter como tal... No... El... El Enter del teclado... Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Guardar esto... Ah, perdón... Vamos a guardar esto... Y vamos a entrar... Y fíjense si yo apreto Control S... Fíjense que ya se me... Ya se me guardó... ¿Por qué? Porque yo le setivo un comando... Setivo un keymap... Desde la API de BIM... En el modo normal... Fíjense si yo apreto Control S... No funciona... Porque yo le dije que... Solamente funcione en el modo normal... Esto también... Le podemos poner en diferentes modos... ¿Cómo... ¿Cómo le agregamos los modos? Así... Entonces pasa como una... Como una tabla... Como una tabla... Y esto sería... Esto es... Viene la programación... Una lista sería... Y es el primero... Es la N... La N en modo normal... Y el segundo... Si queremos en el modo... Insertar... Guardar... Entonces lo que voy a hacer es... Guardar... Con Control S... Vamos a hacer un W de Q... Y vamos a volver a entrar... Fíjense... Yo guardo... Y ya me cambió... Pero estoy en el modo insertar... Y ya guardo... Pero acá hay un problema... Fíjense... Fíjense... Yo estoy poniendo... Control S... Y lo que está... Lo que está pasando... Como estoy en el modo insertar... Es que... Me escribe 2.w... Y me aprieta de Enter... Por eso... Cada vez que estoy acá... Salto una línea para abajo... Porque me hace... Dos puntos W... Enter... Entonces... ¿Qué tendríamos que hacer en estos casos? Podríamos hacer... Por ejemplo... Me parece que era... Escape... O sea... Para salir... Guardo... Ahí está... Ah... Ok... 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 Fíjense... Ahí está... Exactamente... Ahí está... Lo que hice fue... Como... En el modo insertar... Como estoy en el modo insertar... Debo salirme al modo normal... Para poder guardar... Para poder guardar con escape... Y si estoy en el modo normal... No importa que... Que... De otro escape adicional... Da igual... Claro... Pero... Lo que generalmente hace la gente... Como los gurús de NeoVim... Es... Simplemente en el modo normal... Para guardar... Porque es como... Bueno... Insertar... Es para escribir... Solamente se usa... No para guardar... Ni para usar comandos... Bueno... Vamos a hacer este... Vamos a copiar esto... Con la I... Y vamos a hacer otro... Que va a ser... Control Q... Y ya de paso... Le explico al líder... Control Q... Y vamos a hacer... Lo que reemplacé fue... La S... Esta S por la Q... Y esta W por la... Por la Q... Si... Si... Si vieron el capítulo anterior... Sabrán que... Con Control Q... Vamos a salir... Y con Control S... Vamos a guardar... Pero esto es porque... Acá... No es normal esto... No es de... El estándar de... De no BIM... Fíjense... Vamos a hacer... Pero si... Pero si no hemos guardado... Daría el error... Me imagino... Claro... Si no guardamos... No... Va a dar un error... Es más... Si sacamos esto... No me va a dejar salir... Claro... Hay un problema ahí... Por ejemplo... Estamos escribiendo... Vamos a hacer... BIM... Lo que sea... O sea... Salgo al modo normal... Apreto Control Q... Y acá me dice... No... No se ha grabado nada... Desde el último cambio... En el buffer... En el buffer es el... En realidad se refiere a la memoria... Pero... Es el... El archivo que estamos usando... Igual que un buffer... Puede ser un archivo... O... Puede ser... Una ventana... Pueden ser muchas cosas... Un buffer... Pero... Bueno... Pasa esto que... Como no guardamos... No me deja salir... Entonces... Para guardar... Sin salir... Es... Dos puntos... Y esto que está acá... Entonces me va... Me va... Perdón... Salir sin guardar sería... Me va... Hasta el último... La última vez que guardamos... Ahí se va a quedar... Entonces salgo... Entro... Perdón... Entro acá... Y fíjense que ya... Lo que estaba acá no está... Porque no lo guardamos... Y salimos sin guardar... Por eso... Por eso no peto... Vamos a... Volver a... Setear esto... Vamos a poner Q... Y vamos a poner Q... Y lo que vamos a hacer ahora es... Mapear... La tecla líder... Que no me acuerdo como era... Me parece que era... G... LED... No... LED... LED... G... Dos puntos... Leader... Me parece que era... Y era así... Si no... MapLeader... Creo que era algo así... Me parece que era... ¿Qué es la tecla líder? Vieron en... Los Windows Manager... Que definen una tecla madre... Por ejemplo... Que el mod... El mod 4... Dicen... Ah... El mod 4... Es la tecla Windows... El mod 1... Esto es como la tecla... La... Si... La tecla líder para... Extender cosas... Por ejemplo... En vez de guardar con... Control S... Podemos guardar con... Eh... Líder... Líder S... Y ahora... Como yo se tiene... En mi fichero... Eh... Como yo se tiene arriba... Claro... No... WALTG... Map... Acá es un error... ¿Por qué hice líder y el otro map... MapLeader? ¿No deberían ser el mismo nombre? Eh... No... Porque en realidad estoy mapeando... A ver... Voy a hacer una... Fiquearlo igual... En mi... En la confesión de backup que tengo acá... Sería... If... Carro Lua... Config settings... Es... A... GmapLeader... No es... Em... Let... Perdón... Me he confundido... Me he confundido... Yo... Ahora sí, fíjense, ahí está Ahí funcionó porque me cargó todo y no me tiró rojo Entonces, ¿qué decimos acá? Seteamos la tecla líder como el espacio Entonces, acá como decimos Quiero que para guardar, para guardar el archivo O para escribir lo que sea que hagamos acá Quiero que sea líder, la tecla líder más S Como yo definí mi tecla líder como espacio Porque hay un espacio, esto cuenta como espacio Un espacio, un carácter, digamos Cuenta como carácter Para guardar ahora no va a ser control S Como venimos haciéndolo desde el inicio del video Sino que va a ser espacio S Porque nuestra tecla líder es espacio Acá, pueden hacer lo que ustedes quieran Fíjense, aprieto espacio Y S y ya guardo Acá hay mucha gente que usa la coma Hay mucha gente que usa el espacio Yo, bueno, generalmente uso el espacio Y lo que la mayoría usa Y está, pero también está Acá pueden poner A Pueden poner lo que sea Pueden poner M Esto es lo bueno de Pueden poner M Y ahora para guardar no es espacio S Sino que es M Fíjense, apriete M MS Y me guardo Pero bueno, cuestión Lo que el estándar, digamos Bueno, no el estándar Sino que lo que la mayoría usa Lo que la mayoría usa es el espacio Y bueno, yo uso Por berrinche mío Control S Control S para guardar Sería espacio S, control Q Y ya está, tengo control S y control Q Para guardar salir Acá no solamente se puede usar Se puede hacer esto Que está acá Vamos a hacer BIM.API. Perdón BIM.KeyMap Punto set Quiero que en el modo normal En el modo normal Cuando apriete No lo sé Líder Ajá, líder Vamos a poner Líder T Para tirar un ejemplo Vamos a hacer que Escribamos En vez de Eso Vamos a abrir por ejemplo Una term Porque bueno BIM Entonces Vamos a entrar Y fíjense Líder T Esecuta El dos puntos terminal Y si son un poco vivos Lo que faltó acá Es darle al enter Porque me olvidé Poner el CR Entonces vamos a ir ahí Vamos a poner el CR Esto significa enter CR Entre eso Significa enter Entonces aprieto el líder Y fíjense que ya Aprieto A Y ya tengo el terminal acá Y acá puedo hacer un S Puedo hacer algo chiquita Para salir Yo uso exit Pero hay un comando No me lo acuerdo ahora Para salir desde el modo terminal Luego Suele setear Los splits Los verticales y horizontales Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Min punto Perdón Sería así Quiero que en el modo normal En el modo insertar También lo pongo Pero Sí El líder B Y líder Líder H Quiero que el líder H Líder B Perdón Me haga Un B Es Split Puedes esperar Vsplit Ahí está Split No H Split Horizontal Bueno si se fijan Si apretamos Vsplit Vertical A ver Vamos a hacer Moviéndolo Vsplit No es este comando Pero bueno Como lo seteamos Con un comando Vamos a hacer Un B Delete Un B Delete Para cerrar Vamos a hacer Un 2.1 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 Agobiar Vamos a entrar y salir Y vamos a entrar acá Fíjense Acá tenemos En el modo normal Esto es lo mismo Que hemos sido Cuando apretemos Quiero que me jute esto Entonces yo apreto Líder B Y ya me hace Un split vertical Y yo puedo venir acá Vengo acá Y acá no sé Con Explore Por ejemplo Explore es el Explorador de archivo integrado De Neogin El por defecto Después vamos a instalar Plugins Que le vamos a instalar acá Que es Nerdtree O Telescope También pueden instalar Recomiendo Telescope Pero bueno Vamos a ir por Nerdtree Entonces Moviéndonos no Entonces vamos a entrar a No sé A Layout ML Y fíjense Ya tenemos Podemos ir moviéndonos acá Entre diferentes Archivos Buffer Que se lo llaman Vamos a salir Vamos a salir Y vamos a Setía A ver Vamos a ir a Mi configuración De backup Esto está todo en mi github Si quieren Yo me lo veanlo Copiense El total Está libre Está libre Todo eso Vamos a mostrar Que serían los Keymarks Fíjense Todos estos Keymarks Son los que tengo yo Esto que está acá Es para movernos En el modo de insertar En el modo de insertar Con las teclas típicas Ahora lo vamos a explicar Pero uno que quería ver Era S-Split Ahí está S-Split S-Split Ahí está S-Split El comando S-Split Me hace lo mismo Que el B-Split Este que está acá Pero en horizontal Así que vamos a Vamos a setearlo En la configuración Allá Vamos a No No A-C-D En B Y ni punto Perfecto B-Split Y ahora Es lo mismo Pero con la H Vamos a poner una H Y acá Era S-Split S-Split Perfecto Vamos a entrar y salir Y vamos a hacer Leader B Funciona Leader H También funciona Perfecto Vamos a cerrar Vamos a cerrar Ok Listo Para A ver Si abrimos un split Abrimos un split Para salir de Este Lo es con Control Q Esto es como salir Salir de lo típico Entonces Control Q Es por esto O poder usar dos puntos Q Es lo mismo Dos puntos Q Y ya sale Luego Otras cosas A ver Bueno El split El split vertical El split horizontal Luego Movernos En el modo Insertar Pero con las teclas Pero con las teclas De H J K L Si fíjense Si yo aprieto H J K L No me puedo mover ¿Fercho me escucha? Si Decime ¿Por qué Está V Split V Split Y abajo Solo dice Split ¿No le faltaría Una S adicional De S Split? No Porque Esto está en la API Si haces un S Split Este es el comando Para hacer un split Pero en horizontal Ok 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 O sea Así es Listo Claro Así lo hizo No bien La comunidad No pasa nada Entonces Que estábamos En Uh Se me fue Era El split Ah Bueno Movernos En el modo Insertar Sería Era Guión Guión Para hacer un comentario En el lua Ponen Guión Guión Digamos Movernos En el Modo En el modo I De insertar Bien Quiero que esto Solamente funcione En el modo Insertar Creo que ahora Si se le fue Como por unos 10 segundos La voz Y toda la explicación ¿Tienes algo adicional Ahí conectado O es O sea Corriendo No Creo que fue Por internet Solamente Ok Ok Continuamos Continuamos Eso Entonces Bueno Para hacer un comentario En el lua Es con Dos guiones Y bueno El comentario Entonces lo que vamos a hacer ahora Es Crear un comando Para movernos En el modo Insertar Obviamente Podemos usar las flechitas Pero no es lo Lo conveniente Porque Se dice que perdes tiempo Y bueno El estándar Es como que Bueno No el estándar Sino que Lo que se usa Normalmente Es la H Y la Y la Y la Y la Y la Ahjkl Entonces Vamos a hacer Vamos a crear un comando Kima.set Que Cuando Apretemos Apretemos Alt Y la H En este caso Hagamos un Lo que sería Un Un Left Si no me equivoco Un left Esto tiene que ir entre String Un left Y bueno Sería Opciones Pero bueno No Sería Pero si aprieto Me pone Muy insertar Y si aprieto Alt Y la H Me estoy moviendo Me muevo Hacia la izquierda Pero Con la O sea Alt Mal H Esto por Este Comando Entonces Vamos a hacer lo mismo Para H Vamos Para subir para arriba Para abajo Perdón Que es con J Y para abajo Sería Down Esto es Up Y esto es Right Vamos a hacer La Perdón La K sola Y esto sería La L Todo esto No me voy a insertar Vamos a entrar y salir Y vamos a Vamos a estar escribiendo Acá No sé Vamos a estar Cuando BIM Punto BIM Punto Y no quiero salir De modo normal Entonces aprieto Alt Y la H Estoy moviendo Pero Con la H Y la J Bueno no me están viendo Ahora Estoy moviendo Desde Con la La J La H Y la L La L Para la derecha J Perdón H Para la 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 Mi izquierda Sería Y bueno J Y K Arriba y abajo No Si Vamos a Si quieres Y ya de paso Le explico La La carga automática Source Recargarme Neobin Pero con este archivo Que está acá Con el archivo Actual Del Waf Espera Ok Bueno pero Yo tengo una pregunta ¿Por qué O Esto es normal Hacerlo así? O sea Cambiar todo El keymap O es por Gusto de Ferchu O sea Movernos En el modo insertar No, no, no Digamos Todos esos cambios Que está haciendo En el keymap En los cambios Si ya existen En B O en BIM ¿Por qué Cambiarlos de nuevo? O fijar otros A ver En plan Mi pregunta O sea Esto que están acá No existe Ah No existe Ah ok Ok Por eso el set Estamos seteando Creando Nosotros ¿No? Si Si Acá podés poner Voy de Goza ¿Ves? Pero bueno Yo elegí El HJKL Porque son los que se usan siempre Claro Los que se usan Normalmente Me estoy moviendo Me voy a insertar Pero no con las flechas También me puedo mover Con las flechas Acá me estoy moviendo Con las flechas Las flechitas del mouse Del teclado Pero para no Moverme De acá para allá Me muevo con H Con alt Alt Al H Al J Exactamente Tengo Me voy moviendo Con la Con la Las Que normalmente Se usarían Sí Y bueno El modo insertar Solamente con Voy a insertar El modo normal Con las que ya Las normales ¿No? HJKL Ya con todo esto Que les dije Es como la Configuración Vácil Que se puede hacer Se puede hacer más cosas Por ejemplo Bim punto api Fíjense si tenemos Que acá tenemos Un comando El comando W El comando Q Estos son comandos Comandos que ya hay Tienen por defecto Pero podemos crear Un comando También nosotros Vamos a hacer Mp.api.create Me parece que era Create User commands Creo que era User commands A ver Esperen Vamos a chequear Bim punto api Punto envim A ver Bim 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 Tengo help Y acá ya tengo La documentación De todos los comandos Bim punto Lsp Esto tiene integración Con Lsp Eso ya lo vamos a ver Bim punto Elbim O puede ser Enbim Ajá Ahí está Era Enbim 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 Punto No, claro Buff Bim Create Ahí está Es Create User command En este caso Esto viene De la par De Ah, si tal cual Solamente Pues si Si tal cual Ok Entonces Vamos a hacerlo así Esto es Enbim lo que vamos a hacer ahora es crear un comando así que vamos a la documentación porque no me acuerdo de esto primero acá si se fijan son los parámetros acá no dicen los parámetros que recibe el nombre como tal, el nombre del comando los comandos, los comand métodos, el nombre los argumentos, las opciones a ver vamos a ver un ejemplo por ejemplo command, en bin createUserCommand commandArguments nombre del comando para ejecutar con este LuaFunction, es una función de Lua entonces sería, primero parámetro el nombre del comando, vamos a hacer por ejemplo saludar gente y acá como nos decía que es una parámetro una función, le vamos a pasar una función y acá sería en este caso un enter, o sea porque acá termina y acá opciones que no le vamos a pasar obtencias entonces acá podríamos hacer por ejemplo top print hola gente como andan, guardo, salgo, vuelvo a entrar acá hay un problema porque en bin createUser ajá, a ver qué pasa se detectó una, llamando a una variable global en bin, sería bin punto api punto puede ser no, no puede ser bin punto envim, no no no, no me está roto a ver, vamos a hacer un gel mejor, a ver, vamos a hacer 17 aca vamos a hacer guion escape, vamos a mudar eso y ahi esta vamos a hacer, vamos a leer esto bien porque esto donde viene, crea un user command crea un user command, y esto viene de, de donde viene esto, command functions, api command no, esto ya viene de otro lado, en bin command, bin script, todo esto viene del API a ver, vamos a, esperen, a ver, vamos a descomentar esto esto creo que me parece que en bin no, no se, no ponga, no me esta poniendo en bin user command anil value tiene un, ah, un valor vacío, entonces puede ser que esto que esta sea opcional a ver crea un user command crea un user command ah, claro, es en bin crea un user command crea un user command crea un user command y aca es con doble m, que boludo y aca vamos a pasarle esto porque no, no le vamos a pasar ajá esto puede ser de bim bim bim.api perdón ahí esta, fíjense desde la API de bim lo que decimos es llamamos esta, esta función sería create user command y esto nos permite, recibe dos parámetros en realidad tres, pero vamos a usar dos esto que esta aca me parece que era para los argumentos que ahora lo vamos a ver pero yo lo que hice fue hacer, crear un comando y que cuando se ejecute este comando quiero ejecutar esta función y esta función que hace nos imprime hola gente como anda entonces vamos a buscar ese comando dos puntos saludar gente fíjense que ya apreté tap y me completó y apretó enter y aca fíjense que me dice hola gente como anda ya pueden ver un poco el potencial de todo esto porque ahora podemos hacer un bim.keymap punto set en el modo normal en el modo normal cuando apretemos ehm líder líder vamos a ponerle líder c de comando solamente de tres o y vamos a hacer que ejecute saludar vamos a hacer que nos ejecute nuestro comando ejecutamos nuestro comando salvar gente y vamos a hacer que sea que haga un interno saludar gente y aca vamos a pasarle no se la opción de desk iguale custom comando for custom comando no comando esto es para la descripción de de opciones son tres vamos a quitarlo para no confundirnos entonces vamos a adentrar entonces fíjense lo que hicimos desde el api de neobim lo que hicimos fue crear un comando tal como el comando W o W pero se llama salvar gente y lo que hacemos aca es crear un keymap un atajo para que cuando apretemos líder c me haga un saludar gente enter y fíjense que aca ya aparece hola gente comanda esto no solamente no solamente acá en la función esta vamos a hacer vamos si saben de programación podemos llamar a una api podemos tirar el problema podemos seguir leyendo lo que en la documentación del gel y no sé se tiene el cursor en tal línea y que el curso de escriba esto y y es muy 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 costumizable pero bueno yo la muestro para la esta parte porque si no se me haría muy largo el video y jesús me va a matar pero acá pueden meterlo lo que ustedes quieran porque al final esto es lua y es porque lo voy a matar no sé no bueno otra cosa o sea una cosa es que yo no tenga ni idea de todo esto pero y y o sea en un momento no volví a decir nada porque estoy completamente perdido claro pero pero acabo de ver que o sea resumo resumo lo más o menos lo que he entendido puede crear mapas que combinaciones de teclas personalizadas sí que incluso creó con una creó un comando y una función que ahora me imprime hola gente como andan ajá solamente con una con un atajo de teclado adicional aparece eso abajo de hola gente como andan exactamente es solamente un ejemplo muy sencillo pero pero el potencial es altísimo porque uno puede personalizar todo lo que quiera claro es más hasta puede bueno otra cosa son los parámetros estos reciben unos parámetros y acá podemos decirle que que saludo que salude a alguien no sé o lo que sea claro y los parámetros al final los parámetros son string así que vamos a hacer una cosa para debuggear vamos a imprimir los parámetros entonces saludar gente recibe un parámetro vamos a ponerle 23 23 carácter vamos a ponerle hola trailing narts 1 ah claro esto es esto es así si no me equivoco no esto no era así era 1 paráms a ver vamos a pasar que sean varios parámetros ahí está me va a hacer salvar hola fíjate acá lo que hice fue imprimir todos los parámetros que bueno porque yo les dije acá que me bueno esto como esto viene el api de la documentación puede recibir parámetros entonces podemos hacer saludar gente saludar gente hola y acá lo que yo quiero sacar es los arcs entonces vamos a hacer paráms punto arcs y ahora saludar gente hola y fíjense es lo que yo escribí como parámetros como ese como entonces yo podría hacer una cosa como esta voy a hacer voy a hacer no sé local no sé names igual a paráms punto arts y yo podría hacer acá voy a hacer saludar gente me imprima hola hola como estás y acá podemos concatenarlo punto 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 en este caso que este el name que el parámetro que me pasa esto sería así fíjate yo digo saludar gente y vamos a decirle jesús bueno hay que entrar y salir vamos a decirle jesús y me dice hola cómo estás jesús y esto lo concatenó pero esto lo sacó del parámetro si yo le pongo saludar gente no sé diego hola cómo estás diego esto tiene mucho más potencial porque necesitamos trabajar por ejemplo con con python por ejemplo y yo le digo dos puntos run script y acá le digas el nombre del script que sea por ejemplo toolsbot toolsbot que me ejecute ese script de python con el que se llame toolsbot si lo encuentra que lo ejecute y bueno me lo ejecuta en segundo plano y que me imprima incluso que me imprima en otra venta y es muy por ejemplo una implementación que tengo yo es de vamos a n bin back n bin dua config auto cd php serve fíjate acá esto es lo mismo que hicimos carry nuts 1 que boludo entonces yo lo que hice acá fue con el comando php serve start php serve start php serve start lo que hice fue pasarle un parámetro y que ese parámetro sea el puerto no del servidor entonces esto bueno son otras cosas que esto pueden investigar y pueden hacer locura con esto entonces yo lo que hice fue que en php serve y pasándole el puerto 3000 quiero bueno lo que hace esta función me ejecuta un servidor de php en el puerto 3000 pero todo esto ocurre en segundo plano o sea en el en neobim dentro de neobim ahora no funciona porque esta configuración no la tengo cargada ahora digamos ahora tengo la que venimos trabajando que es la config and aim ya con eso se pueden dar una idea de todo lo que pueden hacer es más también pueden trabajar con con apis y no sé hagas una petición y que atrae un momentito se buggeo Fercho o se le acabo la pila? ¿conectaron a Fercho? Gabriel llegó a desconectar a Fercho as- comida- perdón esta es mi décima comida perdón fui a buscar la décima ja 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 Yo creí que Lo habían desenchufado ya No Me traje en la comida Tuve que ir a buscarla Está cuestión de eso Es muy extensible Creo que por ahora Pueden investigar Pueden leer Bueno, ver en el gel Venga, venga Levante las manos Con las manos arriba Un resumen de lo que hizo hoy Pero sin tocar el teclado Ok Pero no puede tocar el teclado ¿Qué hizo hoy pero sin tocar el teclado? Lo que hicimos hoy fue Aprender búsqueda y reemplazo De la más básica de Neobim Y después lo que hicimos fue Hacer unas configuraciones básicas Que te da Neobim De manera nativa Con el Bueno, con BIM.opt Serían las opciones La API de Neobim Y lo que hicimos fue crear Atajos de teclas Para guardar Salir Hacer un split vertical Horizontal Y también Y lo primero que hicimos Fue poner Las numeraciones La numeración de las líneas Y la numeración Relativa Correcto Exactamente Correcto Que es Súper útil Para aplicar Comandos BIM De BI Ok Y después Y después Fue Lo que me muestra Ahí los Atajos de teclado Si Atajos de teclado Ok Y Era eso De De la tecla ¿Qué era? La tecla Líder Ok Sí Creía una tecla líder Ok Y al final Creó Una Eso de las APIs No lo entendí Ahí ya me perdí Por completo O sea Estaba perdido al comienzo Pero ahí sí Ya me perdí Por completo Vale Tenías bien Pero O sea La API viene de Significa Interfax No Pero Digamos Eso está dentro De NeoBim O dentro de BIM Dentro de NeoBim Lo de las APIs Y eso O sea Todo esto Es por defecto Digamos No ha instalado nada No 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 ha instalado nada Solo Solo configuración De Lua Digamos Solo configuración De Lua Y de la API La API De NeoBim Lo nativo Digamos Ah Ok Ok Perfecto Ahora sí Que peor No No Estoy bromeando O sea Ahora sí Ah bueno Y creo Unas Unas funciones Que las iba Que las Iba concatenando Con unas Con unos Atajos Claro Lo que O sea Esas funciones La de La BIM La create user command O sea La función Salvar gente Porque O sea El Viste que para guardar Es dos puntos W Ese es también Otro comando Lo que hicimos fue Crear un comando Que saluda a la gente Y saluda Al nombre Que espera Ah ok Con la función Le pasa el parámetro De la persona Que quiere Obviamente Es solo un ejemplo Pero pues eso Se puede extender Ya a programas Reales O abrir Aplicaciones O lo que intentó Hacer ahí Al final De abrir Un servidor O algo así Exactamente Es más Si cargamos Mi computación No, no, no No bájelas No, no, no Vamos a pasar más No, no, no Perfecto O sea Si lo molesté hoy Es porque estaba Completamente perdido Y quería este Este resumen Así de lo que hicimos hoy Si tiene algo más O sea Por mí no hay ningún problema Que siga explicando Por supuesto Yo no soy la persona Idónea Para Para hacer comentarios O explicar esto Porque no tengo ni idea De cómo funciona Ni Lua Ni NeoBin Ni nada Pero por supuesto Que tiene que haber gente Con un conocimiento mayor Que le Que va a estar Preguntándole Por ejemplo En los comentarios Y todo eso Y Me disculpe Si Que me disculpe Si No, para Si querés Podemos hacer también Un breve curso Eso es Lua Con cosas básicas Variables Funciones Tablas Y bueno Poco más Porque para NeoBin Necesita mucho Lua No es que Tiene que ser el señor Lua El señor programador de Lua Pero se necesita Lo básico de Lua ¿Sí? Si Variables Funciones Y poco más Si quieren Luego Bueno En el siguiente video Damos Lo que es No sé Una Intro Para NeoBin Intro a Lua Intro a Lua Para NeoBin Sí Perfecto Perfecto Sí Ahí va saliendo Sí Me sirve Perfecto Ya puede bajar las manos Y volver a seguir escribiendo Gracias Esto ha sido el tiempo Más largo que ha dejado De escribir en el teclado No ya está Creo que por hoy Bueno Este era Mi objetivo era Replicar Busque y reemplazo Sí Los comandos Y los Los comandos Personalizados Que es lo que hicimos Lo último Exacto La configuración básica Comandos personalizados Y las funciones Ahí Y esa parte de la función De Y de las APIs Y eso Sí Creo que hasta Para este capítulo Ya estamos Completos No Excelente Perfecto Muchísimas gracias Entonces No Sí Claro A mí me pareció Bastante complejo Todo el tema Porque Sí Lo viste Un pantallazo A ver Estaba perdido Completamente Sigo perdido Pero O sea Para Viendo un video De este tipo Yo estuve No sé Tres, cuatro días Para entenderlo No es que Lógico Lógico Es tan simple Yo lo hago rápido Y Porque ya Ya lo entiendo No es que Nací Con Con eso Para entender Tuve tres, cuatro días Para entender Esto que acabo de explicar Así que ¿Por qué no lo viste antes? No No Yo Primera vez que veo Todo esto Por lo menos Lo mostró en colorcitos Así que le puedo seguir el ring Por lo menos A los colores Sí Pero No Excelente Excelente Pues Usted irá Fercio Si quiere continuar Despedirse Si seguimos un próximo capítulo Como sea Podríamos ir un próximo capítulo Porque se me está haciendo ya tarde Para Listo Listo Para la sexta comida Y para Clase mañana Listo Octava Octava Bueno Bueno Entonces Muchísimas gracias Y Quedamos ahí Que en el segundo capítulo Este capítulo Si fue bastante Extenso Al final Pero Creo que ya Le cogí el ritmo Muchísimas gracias Fercio Fercio Pessoa Desde Argentina De Argentina Para el mundo Así es Ay Tampoco se vayan Vamos a echarlo un rato Ha 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 Gracias por ver el video.